Hoy vengo a rememorar el sur y a su tradición Cuando el perro malecón se comía por un real Un buen mundo, un buen especial y arepa con chicharrón Hoy vengo a rememorar el sur y a su tradición Cuando el perro malecón se comía por un real Un buen mundo, un buen especial y arepa con chicharrón En el viejo malecón del antaño Boburito Se bañaban mamburrito, francesita y el guachón En el viejo malecón del antaño Boburito Se bañaban mamburrito, francesita y el guachón Hoy vengo a rememorar el sur y a su tradición Cuando el perro malecón se comía por un real Un buen mundo, un buen especial y arepa con chicharrón Hoy vengo a rememorar el sur y a su tradición Cuando el perro malecón se comía por un real Un buen mundo, un buen especial y arepa con chicharrón Un sancochito de res, un plato de fricolillo Solo costaba un cuartillo en la fonda de merced Un sancochito de res, un plato de fricolillo Solo costaba un cuartillo en la fonda de merced Hoy vengo a rememorar el sur y a su tradición Cuando el perro malecón se comía por un real Un buen mundo, un buen especial y arepa con chicharrón Hoy vengo a rememorar el sur y a su tradición Cuando el perro malecón se comía por un real Un buen mundo, un buen especial y arepa con chicharrón Un verde plátano asado y un pintado bagre frito Son más sabrosos, mijito, que esos pollos congelados Un verde plátano asado y un pintado bagre frito Son más sabrosos, mijito, que esos pollos congelados Hoy vengo a rememorar el sur y a su tradición Cuando el perro malecón se comía por un real Un buen mundo, un buen especial y arepa con chicharrón Hoy vengo a rememorar el sur y a su tradición Cuando el perro malecón se comía por un real Un buen mundo, un buen especial y arepa con chicharrón Con dos arepas y a cobre, un pobre de mantequilla Señores, qué maravilla, cómo se llenaba el pobre Con dos arepas y a cobre, un pobre de mantequilla Señores, qué maravilla, cómo se llenaba el pobre Hoy vengo a rememorar el sur y a su tradición Cuando el perro malecón se comía por un real Un buen mundo, un buen especial y arepa con chicharrón Hoy vengo a rememorar el sur y a su tradición Cuando el perro malecón se comía por un real Un buen mundo, un buen especial y arepa con chicharrón Lo de hoy con lo de ayer No tiene comparación por la mala situación No lo podemos hacer Lo de hoy con lo de ayer No tiene comparación por la mala situación No lo podemos hacer Hoy vengo a rememorar el sur y a su tradición Cuando el perro malecón se comía por un real Un buen mundo, un buen especial y arepa con chicharrón Hoy vengo a rememorar el sur y a su tradición Cuando el perro malecón se comía por un real Un buen mundo, un buen especial y arepa con chicharrón